En el municipio de Valle Nacional se han presentado muchos casos de violencia intrafamiliar derivado de diversos problemas por los que atraviesan las parejas. Además de que el índice de divorcios en ese municipio va a la alza, así lo manifestó la presidenta de la Unión de Madres Solteras, Gladys de Jesús Rodríguez Carrera. Ahorita tenemos una preocupación muy grande en el municipio de Valle Nacional donde nos han requerido por las atenciones que hemos llevado en el caminar que nosotros hacemos diariamente. Entonces nos canalizan una escuela, nos contactan una escuela para que vayamos a canalizar a sus alumnos. Hay mucha violencia, hay mucha separación entre los padres de familia, violencia intrafamiliar, divorcios, pensiones alimenticias. Hay muchas cosas que lo que los padres no saben es que todo eso viene dañando a los jóvenes. Entonces sí estamos preocupados, sí estamos caminando, sí estamos tratando de poder atender a todos esos sectores de los que recibimos el llamado. Señaló que este tipo de circunstancias afectan en gran manera el desarrollo y comportamiento de los menores, quienes en muchas ocasiones son testigos de las agresiones que hay entre sus padres o de sus progenitores hacia ellos. Es por esta razón que continuarán atendiendo el llamado que les hagan para reducir estas estadísticas. Y es que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 para promover la igualdad con el hombre, además de reconocer su labor dentro de la sociedad y fomentar su desarrollo íntegro como personas. En ese sentido comentó que existen muchas asociaciones que trabajan para que las mujeres conozcan sus derechos y que sepan que no deben dejarse agredir por nadie. Somos una asociación que siempre hemos caminado. Yo sé que existen fundaciones, asociaciones y todo lo que tú quieras y ojalá hubieran más. Yo no critico a nadie por el trabajo que nos corresponde hacer, al contrario. Deberían de existir muchísimos más que se enfoquen en esa misma atención. De nuestra parte es la sensibilidad y el poder y querer ayudar a esas mujeres. Y no nada más mujeres, porque también existen hombres que también son violentados. Entonces se necesita demasiadas ganas y demasiada sensibilidad. Y lo demás viene de la mano. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.